Y esto es para ti, mi terrón de azúcar Dame un bocadito para ver que sabes tu Dame un bocadito para ver que sabes tu O mejor una mordida Sí, porque tú eres la pastelera del sabor Y que cuando quieres todo lo haces con amor Que tú eres mi bizcocho, que tú eres mi pastel Que tú eres mi pudín Y tú eres mi mangar Y será para ti Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Es que tú eres muy dulce, mi amor Dame un bocadito para ver que sabes tu Dame un bocadito para ver que sabes tu O mejor una mordida O mejor una mordida O mejor una mordida Sí, porque tú eres la pastelera del sabor Y que cuando quieres todo lo haces con amor Y que cuando quieres todo lo haces con amor Que tú eres mi bizcocho Que tú eres mi pastel Que tú eres mi pudín Y tú eres mi manjar Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí Y serás para mí ¡Gracias! ¡Gracias!